Hola, muy buenas, os traigo un video tutorial sobre variables locales y tipos de datos primitivos en Java y nada, espero que os guste. Lo primero es saber que una variable en Java es un identificador que representa una palabra de memoria que contiene información. El tipo de información almacenada en una variable solo puede ser del tipo con que se declaró esa variable. Aquí podemos ver como un tipo int de tipo entero almacena solamente número entero. El tamaño que admite son 32B, es el tamaño que reserva. Aquí vemos el tipo long que almacena también tipo entero y su tamaño, el tamaño que reserva son 64B y solamente puede almacenar tipo entero. Luego tenemos el tipo byte, que es el que almacena menos, el que ocupa menos espacio de todo. Y almacena bytes también, son 8B. Y luego tenemos el tipo short, que son 16B, que almacena solo tipos entero. Tenemos char, que es el único que almacena caracteres, caracteres unicode en este caso en este caso. Y almacena 16B. Tenemos floor, que es uno de los dos que almacena tipo decimal y su tamaño es de 32B. Luego está el doble, que almacena 64B, tipo decimal también. Y por último tendríamos el booleo, que almacena solamente un valor, que es o true o false. A la hora de declarar una variable, pues necesitamos declarar de que tipo a es. Aquí podemos ver tipo entero, nombre de la variable, en este caso a, y la podemos inicializar o dejar a nube. En este caso lo inicializamos para que luego veamos cada tipo, cada tipo de dato como se mostraría por pantalla. Una vez dicho esto, vamos a ver lo que sería la variable global y local. Aquí tenemos definida fuera del método, mostrar1. Tenemos una variable estática y de tipo entero, global, inicializada e igualada a 4. Y dentro del método tenemos una variable llamada local, de tipo entero también, inicializada a un número. 35356. Aquí vemos como la salida por pantalla. Hemos puesto dos system outprintln, uno para la variable local y otro para la variable global. Si nosotros quisiéramos este system outprintln, ponerlo en otro método, para que lo veamos, copiamos el método, si quisiéramos ponerlo en otro método, mostrarlo, vemos como no podemos. Nos dice que no está definida. No puede resolver la variable porque no está definida dentro del método. Sin embargo, la variable global si puede, si la reconoce porque está definida dentro del método. está definida dentro del método, está definida en la clase y ya es, por lo tanto, global. O sea, se podría utilizar en cualquier método que nosotros declarasemos. Dicho esto, ya sabemos que una variable definida en el método solo puede ser utilizada en el método y no puede ser utilizada en el método. Si queremos poner otra variable local con el mismo nombre, nos va a decir que está duplicada. La variable local está duplicada. O sea, en cualquier variable nos lo va a señalar el programa. ¿Qué hacemos? Le damos clic y nos sale, trata de nominar local. Hacemos un clic y en local1 ya nos ha puesto el nombre. ¿Vale? Y ya una variable. Aquí nos dice que la variable local no está usada porque hemos cambiado tanto el nombre de la variable local como el nombre de la salida por pantalla de la variable. O sea, al no estar usada nos lanza un warning como diciendo que, oye, ha declarado una variable que no está usando. Así que, la siguiente. Así que, lo dejamos tal y como estaba. ¿Vale? Esta sería la diferencia entre variable global y variable local. Aquí como podemos ver salida por pantalla. Aquí invocamos el método en el mail. ¿Vale? Mostrar uno. Y esta sería la salida por pantalla. Como podemos ver. Como podemos ver. Tipos de datos primitivos. Aquí están los tipos de datos primitivos que hemos mencionado anteriormente. Tipo entero. Tenemos almacenado un dos. Tipo long, tipo height, tipo short, tipo chart, tipo float, tipo w, tipo w. ¿Vale? Aquí. Falso. El tipo que permite aquí. Los dos decimales. Los de tipo entero. Cada uno con diferentes rangos. Tipo. Y luego la diferencia entre variable local y global. Como vemos, las dos variables. Una declarada afuera, otra declarada adentro. Y las dos están, se muestran. Pero, una es global. La variable global. Está definida la clase. Por lo que se puede utilizar dentro del método. Pero la variable local solo puede ser utilizada dentro del método. Y, con esto, terminamos lo que sería el tipo de datos primitivos. Que sería todo lo declarado aquí, anteriormente. Cada variable tiene un tipo de datos. Y, dependiendo de la situación, podríamos utilizar uno u otro. Y, también, hemos visto las variables global y local. Y, nada. Espero que os haya gustado. Y, hasta más bien. Gracias. Gracias.